Es un proceso muy largo, muy interesante y muy importante porque vemos sobre todo hoy aquí, en el lugar donde vivieron y nacieron la mayoría de los cooperativistas asesinados, que es un caso que no permanece en el olvido, pese a que durante muchos años estuvo muy silenciado y que mucha gente de la comunidad ha demostrado que hacía falta volver a ponerlo un poco, arrojarle luz, digamos, y explicarlo. Entonces, es eso. ¿Cómo fue el transcurso de realizar este documental? Y la verdad que en mi caso particular de búsqueda, de interiorizarme sobre algo que yo no conocía, que era la masacre de los cooperativistas, uno lo que contaba hace un rato, por ahí uno conoce lo que pasó en la época, pero este caso puntual de los cooperativistas que se inscribe en esa época, en ese estado, digamos, en el que vivía la sociedad argentina, de Córdoba particularmente, fue para nosotros hacerlo muy movilizante. Y el proceso fue un proceso largo, tuvimos dos años haciéndolo, y la verdad que estrenarlo en Amstron era como muy necesario para nosotros también, digamos, estábamos como muy expectantes y ansiosos por mostrarlo, y sobre todo también más allá de mostrar lo que sucedió, demostrar que esto no está cerrado, digamos, que es un caso que todavía puede ser revisado y que no se hizo justicia con el crimen de los cooperativistas. ¿Qué recibieron de parte de la gente, de los familiares hoy? Bueno, la verdad que todos muy emocionados, porque volverlo a revisar era como doloroso, pero al mismo tiempo muy agradecidos, muy agradecidos por el trabajo que hicimos. Y también el agradecimiento es de parte nuestra hacia toda la comunidad de Amstron y hacia los familiares de las víctimas, porque sin el apoyo y los datos y su buena predisposición, este trabajo no lo podríamos haber hecho. Eso, fundamentalmente, muchas gracias. Totalmente. Vos preguntabas cuál fue la devolución de los familiares. Además del agradecimiento por la película en sí, las chicas en particular me expresaban que, bueno, es algo de lo que se hablaba poco y nada en el entorno familiar y nada, absolutamente nada en el entorno social. Entonces me parece que también es un aire fresco para ellos, digamos, el hecho de poder reivindicar la figura de sus papás, de los seres hermosos que fueron, digamos, y de lo que realmente sucedió. Bueno, desde el lugar de nieto de Odorico Montorfano, creo que los dos trabajos fueron trabajos por la memoria y cuyo horizonte es que nunca más vuelvan a ocurrir estos crímenes, porque fueron crímenes parte de un terrorismo de Estado. Los cooperativistas son víctimas del terrorismo de Estado. Por lo tanto, es un delito de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptible, con posibilidad de reapertura de la causa. En ese sentido, me parece que es un trabajo, como decía, importantísimo por la memoria y más, teniendo en cuenta que en el primer trabajo, en el caso de los chicos de la escuela que hicieron el cortometraje, como jóvenes, me parece de suma importancia. En el documental que se presentó esta noche, ¿hubo quizás datos o cosas de las cuales vos no estabas al tanto? Sí, eso fue también muy novedoso, porque nos enteramos de detalles que no lo sabíamos hace un tiempo, ahora un año más o menos, que estamos, bueno, y como nieto estoy investigando sobre, principalmente, quién era mi abuelo, qué pensaba, qué sentía, en qué creía. Y bueno, parte de eso fue ir investigando qué fue lo que pasó, y este documental ayudó mucho, y también, que me parece importante, y que ya desde el título lo dice, que es voltear a Obregón, que ya se está posicionando desde un análisis de contexto político. Entonces, en ese sentido es que me contribuyó en tener un panorama más amplio. ¿En esta ocasión viniste acompañado por tu familia? Sí, a diferencia de la vez pasada con el trabajo de los jóvenes de la escuela, vinimos con mi familia, vino una prima hermana, que también puede estar acá con nosotros, y lo más difícil que al final pudimos lograr es que venga mi mamá, que fue la hija de Odorico Montorfano. Así que eso, estuvimos haciendo mucha fuerza toda la semana, y bueno, al final pudimos lograr de que venga y de que vea esto, que aún nos deja muy consternados. Hoy por hoy, después de esto, ¿cómo continúa entonces? ¿Con otra visión, quizás, de lo ocurrido? Yo creo que contribuye a tomar mayor dimensión de qué fue lo que ocurrió, y abre un horizonte en el sentido de, como decía antes, la posibilidad de la reapertura de la causa, y esto como abogado lo digo en ese sentido, si se dan las condiciones, más allá de que imagino que va a haber muchísimas trabas en muchos sentidos, y más teniendo en cuenta la coyuntura política actual de la Argentina, en donde los juicios de lesa humanidad que se están llevando adelante se ven bastante trabados en la actualidad, es que, más allá de todo eso, creo que abre un horizonte para la posibilidad de la reapertura, y como bien se dice, como lo dice el ex juez de instrucción en el documental, bueno, de esta posibilidad.